Tengo el respaldo y la confianza del presidente para seguir trabajando en la gestión hasta el 2025 y vamos a seguir trabajando. Estamos con la confianza de nuestro gobierno nacional y vamos a cumplir la agenda hasta el 2025, acompañando la confianza que nos ha dado nuestro presidente Luis Arce y David Choquehuan. Sí, nos hemos unido con el presidente, con toda la bancada de Santa Cruz y se habló, uno se habló del tema político justamente de la expulsión, pero nosotros eso vamos a volcar la página porque eso ya está en manos de los recursos ante el Tribunal Electoral. Estamos aplicando los derechos civiles, los derechos constitucionales que tenemos para responder. En ese sentido, nuestro presidente nos ha dado la confianza a mi persona para seguir trabajando con todos los proyectos y reactivar la economía en el departamento de Santa Cruz. Ahora hemos hecho una agenda de trabajo donde vamos a inaugurar pozos de agua, proyectos productivos, coliseos, algunas obras que se van a inaugurar con nuestro presidente.